Feliz y contenta de poder estar acá en La Romana. La Romana sabe que forma parte de mi vida, de la historia, de la trayectoria de Marcel Pérez Morena desde mis inicios. Agustín es parte mía en lo personal, como mi parte, que yo le puedo decir de todo, es mi hermano, es mi amigo, es mi consejero, o sea, él es parte de producciones mayores. Yo le digo a mí, no importa que tú estés en La Romana, tú eres parte mía. Y realmente para mí es una satisfacción enorme estar en este estudio, en la máquina contigo, sobre todo en la cabina, a esta hora. Mi gente hermosa de La Romana, tenía muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Que no venía. Claro que sí. Eso es un deber. Precisamente por eso estamos de gira en la región este. Decimos, mira, no vamos a ponernos la peluca, no vamos a maquillar mucho. Vámonos para donde nuestra gente del este. Ya estábamos en Gato Mayor, ahora estamos en La Romana y luego proseguimos a Higüey. Es un precalentamiento con el permiso de Agustín de lo que viene en Navidad, de lo que con este calor del verano, apenas de mi disco nuevo, Marcel Piel Morena, Auténtica, que es el disco que hemos estado, que lanzamos oficialmente en el mes de febrero en Colombia, en los carnavales de Barranquilla, y que después hicimos una rueda de prensa lanzamiento en Santo Domingo. Y estamos haciendo este tipo de contacto directo con la gente, contigo, con los medios de comunicación de cada una de las provincias que componen la región este. Mira, nosotros estamos felices, y tú sabes que yo vengo siguiendo tu carrera desde aquel tiempo que hiciste el tributo a Selena Quintanilla. Guau, qué lindo, me encantó ese tributo a Selena. Pero después entonces hiciste como una pausa, así como que no escuchamos, hasta que llegó el ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Aquí en Máquina siempre suena, porque Agustín no lo, aparte de que Agustín no lo impuso como un himno. No, claro que sí. Es muy contagioso y muy bueno. Sí. Realmente nosotros estamos... Mi disco, mira, mi disco nuevo, Marcel Piel Morena, Auténtica. Tú sabes que después tú has hecho un recorrido, parte de una mención de lo que es el Selena Quintanilla, que parió de mis premios otorgados internacionalmente, como el gráfica de oro internacional, dado en México, como el Cámara de la Comercio de la Mujer Mexicana, que se me otorgó, y de los trabajos que hicimos en una parte de Estados Unidos, gracias a ese disco de bachatas de Selena. Ahora bien, después de ese recorrido, ahí volvió otro merengazo, como lo que yo acostumbro, después del disco de merengue, entre mujeres, vino la pandemia. Sí, que le hizo una pausa a todos. La pandemia nos hizo una pausa a todos y nos obligó a trabajar la virtualidad, a trabajar el TikTok, el Instagram, el Facebook. Bueno, y nos vamos manejando prácticamente por esa vía, por el mundo digital, pero sí, como te acabo de decir, mi disco nuevo. Sí, porque aparte, disculpa que te interrumpa, Marcel, aparte del hay, hay. Entonces, el tributo al maestro. ¿Pertenece al disco? ¿Pertenece al disco? Pertenece. Mira, hay tres... Como fueron tan secas. Sí, no, hay tres temas que han ido sonando. Febrero fue la pauta principal de este disco. Desde Barranquilla, desde los carnavales de Barranquilla, Colombia, fue lanzado el tributo Ulfrido Vargas. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Barranquilla? Es que Colombia ama a Ulfrido Vargas. Nosotros queríamos hacerle ver a los colombianos que nosotros también, como dominicanos, nos sentimos orgullosos de él. Este tributo es un mix de los mejores éxitos de Ulfrido Vargas. Para luego, estando ya en Barranquilla, escucho una cantante llamada Ana del Castillo, que es una cantante de vallenato. A mí me encantó porque es muy orgánica como yo. Ella pelea en el escenario por el sonido. Ella pelea aquí, pelea allí. Es bien rumbera. De verdad. Se contagia, me identifiqué plenamente con ella, pero sobre todo con su disco, con el favor de Dios, el cual contiene... Ay, 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 ay. Cuando escuché... Ay, 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 mi corazón, me duele el corazón. Esto me está doliendo. Ya yo sentí el quemón. Ay, 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 mi dulce amor. Tú me tires el cajón. Dame 500 besos. Esa es la solución. Le dije, no. Eso hay que convertir un cover llevado al merengue. Entonces, porque... Y ellos lo aplaudieron porque ellos aman el merengue. Automáticamente, la capital del merengue es Colombia. Sí. De hecho, Carol G, la artista latina más importante del mundo ahora mismo, acaba de grabar merengue en pleno veranazo en Europa, dentro de su gira, tiró el merengue. Entonces, para muestra, basta un botón. Entonces, hago ese vallenato, lo llevo al merengue. Pero también, en mi disco, hay un tema inédito, llamado, ¿adivina cómo? Las mujeres sí. Las mujeres sí. Las mujeres ya no estamos llorando. Seguro que sí. Estamos facturando. Entonces, este disco es más para TikTok. es un disco que va caminando muy bien. Es inédito. Es un merengue de calle. Y ya hay tres temas de la producción discográfica de Marcel Pilar Morena Auténtica, que van caminando paulatinamente. Y por eso estamos hoy acá, Agustín, Moisés, tú, mi querido DJ, junto a Pachulay, mi hermana y José, haciendo el trabajo que hay que hacer. Porque también ellos, eso de verte a ti, a mí me ha encantado, de que Agustín haya hecho ese junte contigo. ¿Por qué? Porque eso significa que los artistas y los comunicadores tenemos que, de vez en cuando, vernos personales. ¿Sabe que yo soy un fiel seguidor de Agustín? Y siempre lo he visto de pequeño, o sea, yo, porque lo veo de pequeño. Le digo, Agustín, tú haces una farándula muy linda, muy rosa, pero yo quiero hacer un chimagres. Pero claro, con sabor, con sabor. Y llegando ya al tema del agresivo, tú sabes que yo nunca te habido envuelto en escándalo, que Marcel dijo, que un bochinche y un problema, o sea, que cuando surgió lo que pasó en aquella vez. ahora en la rueda de prensa, sí. Exacto, en la rueda de prensa, cuando se presentaba ya el, ay, mire, yo tengo contacto con Gary, con los chicos de ahí de la aldea, porque son algunos de aquí de la romana, y dije, es que no entiendo, porque Marcel es una mujer, no creo nada de lo que están diciendo Marcel, una mujer que se ha mantenido siempre. Bueno, pero yo lo creyé. Y independientemente, nosotros sabemos que tú te, aunque no estés sonando aquí, estás en Venezuela, estás en Colombia, como dicen que Colombia siempre, el merengue siempre está allá arriba en la nube, entonces entendía que no, que eso no, yo, eso no era de tu parte, que eso no era de tu parte. Bueno, la gente que me conoce, Agustín, que estaba allí presenciando y grabando todo, sabe muy bien que para mí, lo primero es que yo no toqueo chisme, aprendí a toquear chisme después de ahí, o sea, para mí, yo no daba importancia a contenidos que pudieran generar, que plataformas quisieran generar para ellos, para que lo miraran, yo simplemente no miraba eso, no sabía que ellos tenían problemas, que esos dos grupos tenían un enfrentamiento, a uno lo invité, que se me dio que quería ir a Melvin, y a los otros dos, lo contraté, porque fui invitada en una ocasión a la DEA, me pareció, ellos querían hacer contenido para subir números, y bueno, no le dieron, sino simplemente hicimos una camarería muy linda, los contraté, mi hermana me apoyó para que los contratara para mi red de prensa, lo cual yo siempre contrato gente, lo hablo de trayectoria y de historia, y sin embargo decidí cambiar esa vez. Y en el caso de apoyar, porque Melvin no tenía ninguna trayectoria, eso fue porque, tú querías quizá apoyar. No, lo invité, no, 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 cuando tú estás en una plataforma comunicacional, mi deber es invitar a todo el mundo, y él pertenecía, y él pertenecía a la plataforma de Toppoint, entonces yo no puedo negarle a ningún comunicador, una invitación, ahora, de que tuvieran problemas, per se, yo en ningún momento pues, sabía de esto, todo ocurrió en mi red de prensa, una inversión de casi 800 mil pesos, o sea, mía, y yo no iba a querer que eso sucediera, pero nada, la vida, todas las cosas suceden por algo, el tiempo perfecto es el tiempo de Dios, mi balance y mi equilibrio, y mi mejor justiciero, es el ser divino, quien quiera creer, lo que quiera creer, eso a mí no me importa, a mí me importa lo que está pasando con mi disco nuevo, que a partir de ahí, ay, 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 se ha constituido un tema, que gusta, que la gente lo requiere, que la gente dice, que temazo, un favor de atención, ellos me hicieron un favor de, de eso precisamente, que surgió ahí, sirvió para que, ay, 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 se diera a conocer, porque es justo, porque si hubo una inversión en el negocio, ellos no se podían quedar con el protagonismo, eso es así, ahí estamos viendo un poquito de, ay, 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 que es el tema, y cabe destacar que esta mujer, aparte, tiene una piel espectacular, yo veo ese color tan lindo, el lavado, pero es que realmente, la estoy viendo frente, ay, muchas gracias, tan bello, y tú también, realmente, en esta entrevista, en la cabina, me siento bien, porque veo, nuevos talentos, que vienen surgiendo, en la romana, y tú, con ese dinamismo, y con esa, esta unidad, que hace tu trabajo, me encanta, eso es bueno, y me sumo a una de tus seguidoras, de ahora en adelante, gracias, Marce, nosotros estamos felices y contentos, que nos acompañaras, sabemos que tienes una gira, en todo el resto, ay, nos vamos para, Agustín, me va a matar a mí hoy, me mata, nos estamos felices, te votó a ti, por la confianza, oye, la confianza, es parte del fracaso, me agradezco de manera especial, a Agustín, él sabe que yo soy un fiel seguidor, que él me corrige cosas, que a veces él entiende, que no están bien, y yo le agradezco, y gracias por que me visitara, no, de verdad que estamos, estamos conectados, estamos en el trabajo, y prometemos, como tú bien lo dijiste al principio, que parte de la gira, de Marcelo y Morena, auténtica, tiene que llegar a la romana, un público que yo tengo, cautivo, desde hace mucho tiempo, y vamos a ver si se monta, antes de terminar el año, este espectáculo aquí, Marcelo y Morena, auténtica, para toda mi gente linda, de la romana, donde usted, es parte del equipo de trabajo, de nosotros, nosotros vamos a ser voceros de ti, desde ahora en adelante, exactamente, si estamos preparados, justamente nos tocó, la línea noroeste, bien cercano, verdad, bien cercana, la frontera, pero a mí me fascina, esos retos me fascinan, estaremos en la semana de la restauración, llevando nuestra música, a diferentes tarimas del país, y es propicio, de que la gente entienda, yo lo único que sé, es llevar alegría, mi único contenido, es subir la patita, que Agustín se asusta, alguna vez, es subir la patita, compartir, romper la tarima, y decirle a la gente, Marcelo Piel Morena, quiere a la romana, Marcelo Piel Morena, quiere a la romana, quiero, lo sigo queriendo, como siempre, a toda mi gente linda, gracias a ti, y que bueno, y que sigan disfrutando, de mi producción, tanto de, ay, ay, como del tributo, al maestro Alfredo Varela, bueno, nosotros agradecidos, que estuvieron por aquí, nosotros vamos, a lo conmigo, las mujeres ya, no estamos llorando, seguro que sí, estamos, mi hermana que lo sabe hacer, mira, mira, las mujeres ya, porque hay que crear ese TikTok, mira, las mujeres ya, no estamos llorando, seguro que sí, que estamos, a lo que está pasando, ay, qué importante, señor,